Bienvenidos a los servicios informativos de Ondaluz Costa Noroeste Rota. Llegamos ya a mitad de semana, hoy es miércoles 27 de noviembre y comenzamos con los titulares. Publicaciones del Sur presentan en Rota oficialmente Ondaluz Costa Noroeste y el periódico gratuito Viva Rota. La Asociación de Belenistas anuncia la celebración de la tercera exaltación de la Navidad. El delegado de Cultura anuncia la programación del auditorio del mes de diciembre. EQ vuelve a recoger firmas contra la nueva ley de autoconsumo energético. Estudiantes roteños disfrutan ya de las visitas teatralizadas al Castillo de Luna. El PSOE pide explicaciones al equipo de gobierno sobre las denuncias por los sindicatos de la policía local. Ayer fue un día importante para esta casa, ya que Publicaciones del Sur presentaba oficialmente este canal, Ondaluz Costa Noroeste, y también el periódico gratuito Viva Rota, que viene a sustituir a la hasta ahora cabecera de Rota, el Rota Información. Desde aquí agradecer a las más de 150 personas que acudieron a este acto para darnos calor en su presentación. Publicaciones del Sur presentaba anoche en el Salón Multiusos del Palacio Municipal Castillo de Luna su nueva apuesta informativa en la localidad, ante un Salón Multiusos repleto, con casi 150 personas. Pasadas las ocho y media de la tarde comenzaba el acto presentado por la periodista Pauli Alaez, que dio la bienvenida a los presentes e introdujo la apuesta que el grupo de comunicación trae a la localidad, centrada en el nuevo canal de televisión Ondaluz Costa Noroeste y la transformación del periódico semanal Rota Información en el gratuito Viva Rota. Para ilustrar este nuevo proyecto se proyectaron dos vídeos sobre el proyecto de las publicaciones Viva y Ondaluz Televisión a los asistentes. Para proseguir con la intervención de la presentadora y conductora del programa Espacio Abierto, Pauli Alaez, que explicó a los presentes el contenido y la vocación de este magazín, que centra sus contenidos en reflejar las vidas e intereses de los roteños, el tejido asociativo de la ciudad y aquellos acontecimientos de interés que se producen en la villa. A continuación, la coordinadora de Ondaluz Costa Noroeste y directora del semanario Viva Rota, Olga Prados, presentó a la audiencia los servicios informativos que dirige en el nuevo canal. El rigor informativo, que cada hecho noticioso que sucede en la localidad se ve reflejado cada día y la pluralidad, esas son nuestras metas, que esperamos cumplir a rajatabla para conseguir que en todos los hogares de Rota la cita con nuestro informativo diario, que se emite a las ocho y media de la tarde, se haga imprescindible. También lo podéis ver en la repetición. Queremos abrir nuestras oficinas, que se encuentran ubicadas en la avenida San Fernando número 70, a todos aquellos colectivos, partidos políticos o entidades que quieran contar algo a sus convecinos, para que usen nuestros espacios informativos como vehículos de comunicación. Todos sois bienvenidos. Asimismo, quiso invitar a todos los colectivos, partidos políticos y asociaciones a hacer de la sede del canal y del periódico, en la avenida San Fernando número 70, un lugar donde acudir cuando necesiten transmitir algo a sus convecinos. Tras la proyección de un audiovisual que resumía el proyecto de publicaciones del Sur en Rota y repasaba su recorrido de casi 20 años, tomaba la palabra la delegada municipal de comunicación, María de los Ángeles Sánchez Moreno, que daba la bienvenida al grupo de comunicación a la ciudad y agradecía la invitación realizada al Ayuntamiento para participar en su presentación del nuevo proyecto y destacó la importancia de que Rota vuelva a tener su propia televisión. Posteriormente intervenía el consejero delegado de Publicaciones del Sur, José Antonio Mayou, que destacó el hecho de que Rota tenga un periódico desde hace casi 20 años, algo que no consigue en muchos medios de comunicación, y explicó cómo en los años 90 desde la empresa se detectó la necesidad de ofrecer sus propios periódicos a localidades de entre 20.000 y 50.000 habitantes. Dentro de ese proyecto estaba Rota. A partir de ahí empezamos a cambiar periódicos de pago por periódicos gratuitos, que es lo que le pasa ahora y es lo que tenemos ahora en Rota. Creemos que ya ha llegado el momento de dar ese paso. Al final eso nos va a llevar a tener una tirada mucho más grande, mucho más lectores, eso unido a internet, pues evidentemente ya tenemos internet gratuito, periódico gratuito, y ahora empezamos con el tema de las teles. El año pasado vimos que había una oportunidad dentro de la crisis, no estamos locos, la verdad que no, dentro de la crisis vimos que había una posibilidad que era comprar televisión. Aquí faltan, por ejemplo, ya tenemos una televisión en Sevilla, ya tenemos 23 televisiones en Andalucía. Nuestro proyecto al final es el mismo, es comunicar. Para explicar con más detenimiento el proyecto de Rota, José Antonio Mayor dio paso al director de Expansión de Publicaciones del Sur, Joaquín Ladrón de Guevara, que fue además fundador del Rota Información y que rememoró cuando presentaron el proyecto al por entonces alcalde Felipe Benítez. Para Ladrón de Guevara, Rota es una ciudad limpia, sana y con futuro, y por eso la hace idónea para empezar este nuevo paso del proyecto. Cerraba el acto la alcaldesa de la Villa, María Eva Corrales Caballero, que agradecía al grupo la oportunidad de compartir este importante momento para vosotros y vuestro proyecto, según sus palabras. Para la alcaldesa, hablar de publicaciones del Sur y de Rota Información es hablar de pluralidad y de profesionalidad, y de un equipo humano compuesto por hombres y mujeres que han tenido informados a los ciudadanos con Rota Información durante más de 20 años. Quiero daros las gracias por devolverle la ilusión a muchísimos roteños y roteñas con la llegada de esta nueva televisión. Como bien ha dicho la delegada de Comunicación, era un deseo a voce de todos los roteños el volver a contar con una televisión en nuestro pueblo. Rota ha llegado a tener hasta dos televisiones y llevamos casi dos años que no teníamos ninguna. Y la gente te paraba en la calle y te decía ¿por qué no tenemos televisión en Rota? Yo creo que la labor que se han hecho desde las televisiones, con independencia de quién la haya dirigido, yo creo que ha sido clave, ¿no? Ha mantenido informado a todos y cada uno de nuestros ciudadanos. Ha dado la oportunidad a muchísimos empresarios de la localidad de expandirse a través de las imágenes de estas televisiones. Han dado la oportunidad también a muchísimas asociaciones de darse a conocer y a muchísimos ciudadanos de a pie a darse a conocer en nuestros municipios. Y eso lo echaba en falta al pueblo. Y hoy tenemos la gran satisfacción de estar en este salón repleto de personas deseosos de ver este nuevo proyecto empresarial. Tras el acto, todos los asistentes pudieron compartir en el patio del Castillo de Luna un vino de Jerez y un agape cortesía de Publicaciones del Sur, que este viernes lanza ya el primer Viva Rota y prosigue con sus emisiones diarias en el canal Ondaluz Costa Noroeste. La Asociación de Belenistas de Rota no cesa en su empeño de organizar actos que destaquen una fiesta como la Navidad. Y en este sentido han organizado un año más, el tercero ya, la Exaltación de la Navidad, que tendrá lugar este mismo viernes. La Asociación Roteña de Belenistas Camino de Belén ha anunciado la celebración de uno de los actos enmarcados dentro de la campaña navideña que organizan desde la propia asociación, como es la Exaltación de la Navidad. Este año se organiza ya la tercera edición de esta Exaltación y correrá a cargo en esta ocasión de Carmen Herrera Ordóñez, que será la encargada de contar a los asistentes sus vivencias, su forma personal de vivir la Navidad, cómo la disfruta con sus familiares y amigos, en suma todo un canto a una de las fiestas más arraigadas dentro de nuestra cultura. Durante la celebración de dicho acto también se presentará el que será el cartel que anunciará la Navidad por las calles y comercios del municipio, cartel que edita esta entidad. Tanto la exaltación como la presentación del cartel contarán con el acompañamiento de un coro de campanilleros que hará las delicias de los asistentes y que desde la asociación ven como el primer paso para sumergirse en una de las fiestas más entrañables y que como cada año lo inundará todo durante un mes. La cita tendrá lugar el próximo viernes, día 29 de noviembre, en la Capilla de la Caridad, a las ocho y media de la tarde y será un acto abierto a todos los roteños y roteñas que deseen asistir. El mes de diciembre viene cargado de actividades culturales en el Auditorio Municipal. El propio delegado de Cultura, Antonio Izquierdo, ha querido presentar la nueva programación. El Auditorio Municipal cierra el año con la misma intensidad, variedad y calidad de propuestas culturales que viene ofreciendo a los ciudadanos a lo largo de este 2013. Tanto es así que la programación de diciembre concentra un total de 10 actividades en las que no falta la música, el teatro, un recital lírico de zarzuela, los espectáculos familiares y, como no, también la Navidad. El delegado de Cultura, Antonio Izquierdo, ha avanzado la programación de diciembre, que arranca con una de las apuestas más fuertes que se han desarrollado desde la Delegación de Cultura por acercar a los más pequeños a que disfruten del teatro e inculcarles el hábito de participar de la vida cultural del auditorio. Así se refería el delegado al Teatro en Familia, que este domingo 1 de diciembre vuelve a atraer a Rota, tras el éxito del pasado año, el espectáculo educativo musical de la Brujita Tapita, del conocido dúo Tiempo de Sol. Por otro lado, Izquierdo ha hecho especial hincapié en el importante nivel de participación que el equipo de gobierno viene dando a los artistas locales, potenciando sus actuaciones en el auditorio, en el que también tendrán presencia durante este mes la compañía Por Amor al Arte o el musical El Rey León, que pondrán en escena el grupo de teatro joven Padre Santiago Gassín. Junto a espectáculos como el que traerán a Rota a Chirigóticas o el Tren a Memphis, con cierto tributo a Elvis, la Navidad también estará presente en el auditorio durante este mes con la Zambomba que protagonizará el grupo Zambomba de Rota o el concierto de Navidad que ofrecerá el Orfeón Virgen de la Escalera, el Orfeón Portuense y la Orquesta de Volvogrado. Desde la Delegación de Cultura queremos invitar a todos los roteños a que participen de nuestra vida cultural y de la programación y el esfuerzo que se hace desde este equipo de gobierno porque la cultura en Rota no decaiga y que todos asistan a las numerosas actividades que a lo largo de este mes de diciembre programamos en el auditorio. Así, Antonio Izquierdo quiso animar a todos los roteños a que participen de esta programación cultural y destacó el esfuerzo que hace el equipo de gobierno porque la cultura en Rota no decaiga y que todos asistan a las numerosas actividades que a lo largo del mes de diciembre se han programado en el auditorio. ECUO sigue informando a los ciudadanos de Rota sobre la nueva ley de autoconsumo energético y sobre la subida del recibo de la luz. Así, situaban una mesa informativa y de recogida de firmas esta mañana a la entrada del mercadillo de los miércoles. Esta es la tercera mesa que ECUO junto al nodo andaluz de la plataforma por un nuevo modelo energético instala en la localidad y han querido trasladar a los vecinos información clara y precisa sobre cómo puede la ciudadanía luchar contra lo que consideran una estafa eléctrica. Su portavoz, Mateo Quirós, nos ha explicado un poco más sobre esta iniciativa. Bueno, aparte, es más que una recogida de firmas. Estamos recogiendo firmas en contra de la ley de autoconsumo que impone un peaje de respaldo, así lo ha llamado el gobierno, a aquellas personas que tengan una placa solar en su vivienda que se autoproduce para consumir en su casa energía eléctrica y por cada kilovatio que produce para consumir va a tener que pagar siete céntimos. Parte de la instalación que ha puesto ya en su casa y todo. Estamos en contra de eso y recogiendo firmas, pero aparte de eso estamos informando a la ciudadanía de qué cosas puede hacer para rebajar su factura de la luz. Desde el día 1 de agosto ha subido por ley un 77% el término fijo de la factura de la luz. Hay mucha gente que nos dice si es que casi no pongo luz y pago 100 euros de recibo porque el gobierno ha subido desde 1 de agosto ese 77% de la parte fija. Ahí consumas mucho o poco, se asegura el gobierno unos ingresos y se asegura el sector eléctrico unos ingresos. Entonces estamos diciéndole a la gente que bueno, esa ley no la podemos cambiar aunque a través del diputado que tenemos en Madrid hemos presentado varias enmiendas a esta ley del sector eléctrico y vamos a ver si la llevamos para adelante pero va a ser difícil con la mayoría absoluta del Partido Popular. Entonces lo que le decimos a la gente es que revise su factura y que baje el término fijo de potencia lo máximo posible. Hay mucha gente que viene que tiene 5 kilovatios contratados y perfectamente se puede vivir y funcionar correctamente en una vivienda con 3,4. Eso va a suponer un ahorro anual medio de entre 80 a 100 euros en el recibo de la luz. Y por otra parte también estamos informando que no solamente existen las grandes compañías que todos conocemos que nos mandan el recibo de la luz a casa de esa sevillana, Iberdrola, Natural Fenosa, etcétera, etcétera. Estamos informando que existen pequeñas compañías cooperativas de energías renovables que exactamente igual nos pueden mandar el recibo de la luz a casa no más barato pero tampoco más caro. Y con eso si cambiamos mucha gente de sevillana andesa a cooperativas de energías renovables conseguiremos por la fuerza como consumidores que tenemos de cambiar el proceso de modelo energético que tenemos en España ahora mismo basado en combustibles fósiles, gas y petróleo, carbón y energía nuclear hacia un proceso de transición que se base más en energías renovables. En Andalucía tendríamos que ser la Arabia Saudí de las energías renovables. Tenemos sol para exportar a medio mundo, tenemos viento en toda la línea costera, cuando no sopla poniente sopla levante porque no la aprovechamos. Las leyes nos tienen que favorecer a todos los ciudadanos para aprovechar el consumo de nuestros recursos y no solamente están haciendo eso sino que nos están coartando la libertad con ese peaje de respaldo que decíamos anteriormente, coartando la libertad de usar el recurso gratuito que es el sol porque ya en España no es gratuito, hay que pagar un peaje de respaldo por utilizar el sol. Todo eso es lo que estamos informando porque nos parece realmente una vergüenza es que no tiene otra palabra. Las visitas teatralizadas son un nuevo atractivo que forma parte de la oferta educativa municipal, es decir, las actividades que el Ayuntamiento de Rota ofrece a los centros escolares del municipio. Ya han comenzado y con una gran aceptación. Esta misma semana han comenzado las visitas teatralizadas que el Ayuntamiento de Rota ofrece este año como novedad a los escolares de Rota a través de la oferta educativa municipal. La iniciativa que ha contado con una importante respuesta por parte de los colegios e institutos de Rota enriquece aún más si cabe las numerosas y variadas actividades que el Ayuntamiento desarrolla a lo largo de todo el curso en apoyo a la educación de los niños y jóvenes roteños. Así, alumnos de 3 y 4 años del Colegio San José de Calasanz han estrenado estas visitas teatralizadas en las que han podido recorrer y conocer la historia y valor del Palacio Municipal Castillo de Luna acompañados por personajes caracterizados de la época que encarnan miembros de la compañía local Bombastic Teatro y que trasladan a los escolares a otra época recreando actividades y anécdotas históricas que transcurrieron en el Castillo principalmente durante el siglo XV. La Delegada Municipal de Turismo Ana Luna acompañó a uno de estos primeros grupos que han disfrutado de estas visitas teatralizadas que la Delegación Municipal de Turismo ha adaptado para los escolares. La oferta educativa municipal que impulsa la Delegación de Educación del Ayuntamiento continuará durante todo el curso ofreciendo esta y otras propuestas culturales, medioambientales, deportivas y colaborando con los centros y con las familias roteñas en la educación de los niños y jóvenes de Rota. Bueno, también queremos informarles de que la Delegación Municipal de Igualdad pondrá en marcha para los próximos días 2, 3, 9 y 10 de diciembre un taller gratuito sobre autodefensa personal, psíquica y física. Con la colaboración de la Diputación de Cádiz se han puesto a disposición de las roteñas 25 plazas y las interesadas podrán inscribirse hasta el día 29 de noviembre acudiendo a la propia Delegación de Igualdad en la Avenida de la Marina, a la Oficina de Atención al Ciudadano, también podrán hacerlo a través del correo electrónico o acudiendo a la Oficina de Atención al Ciudadano. El PSOE de Rota ha pedido explicaciones al equipo de gobierno acerca de una serie de denuncias que han realizado desde los sindicatos de la Policía Local. Además, también han pedido que se informe de los nombramientos de cargos que se han hecho dentro de la Policía Local desde que ha comenzado esta legislatura. El PSOE de Rota ha querido pedir explicaciones al equipo de gobierno acerca de las denuncias realizadas por los sindicatos, CSIF y Comisiones Obreras con representación en la Policía Local sobre supuestos tratos discriminatorios y favoritismos en la resolución de conflictos internos entre los agentes de la Policía, un asunto que desde el PSOE consideran que debe aclararse de cara a la opinión pública. Los socialistas piden al equipo de gobierno un informe detallado que dé explicación a los hechos denunciados desde los sindicatos, además de sobre las medidas que se tomarán al respecto en referencia al caso de un agente que supuestamente no fue sancionado tras cometer una falta al haber prescrito la misma, según la denuncia hecha a los medios. Además, el PSOE pide que en dicho informe el equipo de gobierno dé cuenta de los nombramientos de oficiales y subinspectores en lo que se lleva de legislatura, así como de los criterios seguidos por la Jefatura de Policía Local para llevar a cabo dichos nombramientos, otro asunto sobre el cual los sindicatos han manifestado su descontento. Y hasta aquí ha llegado nuestro informativo de hoy, pero no queremos terminar sin recordarles que mañana a las 8 de la tarde abre sus puertas una exposición en el Palacio Municipal Castillo de Luna bajo el título Rota 25 Miradas con obras de fotógrafos roteños. Podrá visitarse hasta el 15 de diciembre. Y por tanto, terminamos ya nuestro informativo emplazándoles a una nueva cita mañana aquí, en Ondaluz, Costa Noroeste. Gracias por seguirnos. ¡Gracias!